Hola, mi nombre es Laura González, el blog de hoy va dirigido a la Universidad de La Sabana que realiza el 9º Congreso de Filosofía. Vamos a comenzar en Gimnasio Filosofía. Quiero comenzar contándoles que acabé de llegar a Bogotá y en el viaje me di cuenta que vivimos en una sociedad presionada por la rapidez, no somos conscientes de lo que hacemos. Pero bueno, de esto les contaré un poco mañana, que comienzo otra vez en el gimnasio y en mi rutina que se las mostraré. El blog de hoy trata de mi rutina de ejercicio, pero estaba muy solo cuando llegué, así que quise mostrarles una foto. Bueno, esta vez inicié haciendo cardio. Bueno, les quiero comentar que estoy acá en el gimnasio y observo que nadie llegó. Generalmente por hora llegaban 10 personas y se iban, pero no entiendo por qué la gente deja el proceso de hacer ejercicio. Primero debemos entender que todo lo que hacemos, lo hacemos por algo, para obtener a cambio. La felicidad o el placer, desde bañarnos hasta las acciones que realizamos para alcanzar nuestros sueños. A esto se les llama voluntad, pero aquí detrás de la voluntad existe el deseo, que nos lleva a sufrir si no tenemos algo y lucharlo y luchar hasta conseguirlo. Es por eso que mientras hacía ejercicio, reflexionaba. Cuando empezamos a hacer ejercicio, al inicio vamos con toda, para ver resultados rápidos, hacemos todo lo posible. Tal vez nos cansemos y lo dejemos, o tal vez no. Todo esto depende de nuestra fuerza de voluntad. Seguimos haciendo ejercicio para satisfacer nuestros deseos, que nos llevan a la complacencia. Pero por qué queremos ver resultados tan rápido, si tal vez en el proceso nos cansemos y abandonemos. Llegar a la meta no es lo más importante. Es por esto que se disfruta del proceso con la intensidad que merece. Por qué no disfrutamos el viaje mientras llegamos al destino. Para esto debes adoptar un poco de la filosofía de loco. Schopenhauer afirmaba que cuando alcanzamos eso que tanto anhelamos, rápidamente nos esquiamos y lo dejamos de lado. Y qué tal que esto sea así. Y encontremos nuevos deseos ligados o no a hacer ejercicio. Por esto debemos tomarnos el tiempo necesario y disfrutar el proceso para realizar todo, sea o no ejercicio. Debemos aprovechar cada instante, cada situación como lo merece. Puesto que estamos en un mundo donde se cree que lo rápido es eficiente, dejando la calidad en un segundo plano. Porque vamos por la vida corriendo, sin saber mañana qué sucederá. Disfrutar es la palabra esencial para sentirnos vivos, pero es disfrutar el camino a la meta. Sin prisa, pero sin parar. Con todo lo dicho anteriormente, es más que obvio que necesitamos una transformación. Debemos hacer pausas, reflexionar, ser conscientes de en qué invertimos nuestro tiempo. Además, no hacer las cosas lentos ni rápidas, sin usar el tiempo que sea necesario.